Hola, ¿cómo les va? 908, 7 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos comenzando, gente sexy, una nueva jornada. Desayunando mientras hacemos esto también, porque nosotros también nos levantamos hace un ratito. Y aquí estamos, comenzando un nuevo programa. Hoy un poquito más corto, porque después se integrarán a la mesa Gustavo Hormedo, el Pozo Serviño, Pio Sargenti, porque vamos a hacer la previa del partido de Argentina a partir de las 12, pero hay tres horas de gente sexy. Estuve hablando con Guillo García, recién me mostró su pendrive, su tesoro de pendrive, que incluye gemas que ni un faraón podría haber imaginado para pedir que no entierran con ellas. Irán sonando a lo largo de semanas en este programa, la verdad que sí. Hay radios de clásicos que tienen menos que ese pendrive de Guillo García. Voy a decir una cosa que es polémica, pero espero que me sepan entender. Ahora sí, quiero que Uruguay se vaya del Mundial porque va a jugar contra Colombia. Y estoy completamente del lado de Pekerman, porque si Pekerman ya me caía bien, después de que ayer lo puso Farid Mondragón, me dijo vení, entrá Farid, batí el récord, ayer Mondragón se convirtió en el más viejo de la historia de los Mundiales. Me cayó bien, me gustó, me gusta que Colombia juegue bien, me gusta que un tipo como Pekerman lo vaya. Entonces, como va a jugar contra Uruguay, y bueno, ¿qué querés que te diga? Yo lo vi en un bar el partido Uruguay contra Italia ayer, y se festejó como un triunfo argentino el triunfo Uruguay. Bueno, un error enorme. ¿No sería en Uruguay? Cuando tengas a Suárez enfrente, y te muerda a Marquitos Rojo, o te muerda a Mascherano, vamos a ver si somos todos tan fanáticos de Juárez. Pero no es un perro, o sea... Che, ¿qué tipo, qué huevo que tiene? Para mí lo tienen que echar del Mundial hoy, ¿sabés? Porque el Mundial no es, nos juntamos acá en Open Gallo todos, y nos ponemos camiseta de los países. Igual el tipo de... Estaba en un barrio Uruguayo, me parece. No, 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 no. Te juro que no. Estás dicha a las voces. Eso es lo loco. Anda a un bar Uruguayo que griten goles argentinos. No, eso no pasa. En ningún lugar en Latinoamérica gritan goles argentinos. Entonces... No, está bien, ¿qué hacemos? Ya no estoy... Regalando buena onda. Como si no sobraran. Yo, no, perdón, digo una cosa. El Uruguayo, esto va a sonar a una campaña... Mientras te haces un mate, lo decís. Lo digo mientras haces un mate. Esto va a sonar a una campaña anticomunista, ¿no? Pero el Uruguayo se mezcla bien con el argentino. Vos le das cuenta que es Uruguayo. Bueno, salvo por el nombre... Con lo cual, digamos, a menos que te diga hola, soy Wilson, vos no te das cuenta que es Uruguayo. Entonces, chances de que toda esa gente que estuviera festejando fuera Uruguaya, que hay un montón de Uruguayos en la Argentina... No, pero no eran, no eran, no eran. Te juro que no eran. Eran pibes de los colegios. Había pibes de colegios de por ahí... Uruguayos. Ya está, dale. Es inadmisible lo de Suárez, ¿eh? No, no, voy a comprarla. Es un deportista profesional de elite que gana millones. No voy a comprarla de... No, bueno, el corazón le ganó... No, mordí a un tipo en el hombro. Pará, te tienen que echar de la competencia. Ahora, qué habilidad, qué habilidad que... Digo, pará. Podría haber perdido los dientes con la que... Yo primero pensé que era un cabezazo. Tiene un opia, un opia de ocho octavas. Claro, las preguntas son de él los dientes, porque se los agarraba. No, no, se los agarraba porque se... Se los agarraba... Se los agarraba, porque como es bien bicho, se los agarraba para hacer entender que se había chocado el hombro del jugador contra su ventadura. Si no, la típica que se caen los dos al piso, parece la pelea del doble golpe, que siempre hay falta que cae todo el mundo, como que explotó una bomba atómica. Bueno, lo hizo por él. Se agarraba como... No, lo diente, me lo lástimé porque... No, dejate de joder. Tiraste un mordido. ¿Viste cómo tenía el hombro el tipo? Y Lugano diciendo... Pero esa herida se la hizo en inferiores, en Italia. ¡Déjate de joder! El otro tipo es bastante roñoso para jugar también. El Kielini. Es Kielini, se llama. Pero esto no es un tarrome de gente que juega... Yo sé, yo sé, yo sé. Pero igual, bueno. Sería una buena... Sería leccionador que pase eso. Y ojo, pediría lo mismo para un jugador argentino. Basta de contemplar esas cosas como... Y bueno, el fútbol es así, hay que morder. ¿Qué es eso? O eso que te dicen... No, yo quiero un tipo así, loco. Que los muerda, que los mate. ¿Qué tal? Me está jodiendo. Hay que jugar y ganar. Y hay penalidades. Y si sos vivo y no te agarran, genial. Lo agarraron. ¿Sabes qué pasa cuando te agarran? No, no lo agarraron. ¿Cómo que no lo agarraron? No lo agarraron, Seba. No, no lo agarraron. El árbitro te agarraron 70 cámaras... Bueno, eso no es agarrarlo. Eso no es agarrarlo. Para vos está mal que sancione ahora. ¿Se lo puede sancionar a la posteridad? Sí, se lo puede. Claro. No, no. Ayer justamente estaba viendo a Horacio Elizondo explicarlo... ¿Y qué decías? Alguien que sabe más. No me acuerdo. Revelador. No, no, no. Breaking. No, ¿sabes qué me pasó? Que cuando te empecé a decir la frase dije, le voy a poner en la boca de Elizondo palabras que no dijo. Bueno. Pero es algo así como que Elizondo decía, el árbitro, por más que le muestre en las cámaras, si no lo vio, no lo vio. O sea, hay algo con lo que no va a poder. Entonces hay algo que está mal del reglamento del fútbol, que es una cancha de 90 metros para que la vea un tipo solo, que ya no deberíamos dar cuenta, que puede tener, pagando unos sueldos módicos, dos personas más que lo asistan. ¿O para qué existe el vedor o el árbitro? ¿Cómo se llama el...? El cuarto árbitro. El cuarto árbitro, claro. ¿Para qué ve? ¿Y los laterales qué hacen? Pará, pará, pará. Cuando Elizondo erigió la final del 2006, le avisaron a él que no había un cabezazo. Bueno, está bien, le avisaron. ¿Y cuánto le dieron a Zidane? No la sacó barata. Lo expulsaron y tuvo una pena. Lo expulsaron en el momento, en el momento. Bueno, sí, sí, sí. Yo creo que el... Iba a ser o a ser el partido. A ver, de verdad, ¿tiene que morderle el hombro a un tipo? Aparte el otro le tiene un codazo, digo, era expulsión doble en tal caso. Me cuesta, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir algo que te va a sonar demagógico. Pero no puedo imaginarme estar en la cabeza de un chabón en ese momento y en un partido así. Y si se estuvieron puteando durante todo el partido y en un momento, ¿cuál es la chaveta? Es que si entramos en esa ley y legitimamos esto, y yo tampoco lo hago por... No lo quiero legitimar, ¿eh? Así como vos no querés quedar de magos, yo no te quiero correr por izquierda. Al mismo que diga, ¿cómo puede ser que el Kun Agüero y Messi, faltando dos minutos, y vamos cero a cero, no entran a matar gente a los tiros? Por lo menos para ser como... porque lo que pasa es eso. ¿Dónde está...? ¿Qué es la garra? Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué es el coraje? ¿Qué es, digamos, qué es el coraje? ¿Tener frío como para poner la pelota, como la puso el pibe, faltando el minuto 90, y que no estemos con los huevos de la garganta hoy a la tarde? O andar mordiendo gente, pisando gente, eso es una elección. Basta de lo que importa es ganar, basta. Eso es la mediocridad misma. Yo creo que, de todos modos, la actitud de morderle el hombro a Kirill, no la celebró nadie. O sea, si la celebrás estás pifiando. Me parece que no la celebró nadie. Pero no es un poco la mano de Dios de ellos, como... Hay una diferencia. No, tanto no, tanto no. Sin legitimar la trampa de un gol con la mano, no es lo mismo porque vos violás el reglamento, no la integridad física de un tipo. No, 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 digo en cuanto al festejo, no en cuanto a violar el reglamento. No me interesa violar el reglamento, no me importa. Este gol de la mano... Yo vi bastante festejo, como, ah, qué piola, mirá. Claro, en los 80, no sé qué día, el 25 de junio, no sé, el día posterior al partido. Sí. ¿Qué día fue? ¿El 24 de junio? ¿Fue el 22 de junio? Bueno, por ahí. El día posterior al partido de Inglaterra-Argentina, ningún medio argentino, por miedo, decía que el gol había sido con la mano y era un rumor, un secreto a voces. No se dijo en televisión eso. O sea, lo insinúa Víctor Hugo en el relato, después dice, bueno, a lo mejor no, con la mano está bien. Pero era la mano de Dios, no es que Clarín la otra día tituló y los diarios decían, la mano de Dios, con un gol con la mano y el mejor gol, no se habló nunca, ¿eh? Hasta que terminó el certamen y hasta tiempo después. Y Diego lo tardó en reconocerlo mucho tiempo después, si mal no recuerdo. No es que al otro día era, sí, fue con la mano, vamos. No se podía hacer eso porque se tenía miedo de una sanción retroactiva y que digan, quitamos los puntos o lo que sea. Para mí lo triste es lo que nos pasa cuando se legaliza un gol que es inválido. Digo, algo que no va. Digo, me acuerdo, el truco de García haciéndole un gol a Independiente con la mano. Que fue la opinión. Un saque de volei, un saque de volei, que el juez de línea era Castrilli. O lo que pasó con el bidón, con el bidón de Branco, en el Mundial 90, en un partido que... Bueno, el bidón de Branco te lo asocio más a lo de la mordida en el hombro. Y lo goles con la mano, vuelvo a esto que lo dije la otra vez que estábamos charlando, que Perfumo tiene un muy bonito libro donde dice que el jugador está obligado, por una cuestión de voluntad, a ir a tratar a jugar al límite del reglamento. Y si lo viola, lo viola. Pero cuando dice el límite del reglamento es tirar, o sea, tratar de ganar una ley del offside cuando le tiran en la chique con picardía y estar un segundito más. Si no se ve una mano, meterla. Pero una cosa es meter una mano si no se ve. Otra cosa es un faú táctico, agarrar a un tipo de la camiseta y que no te agarren y evitar que se te escape un punta haciendo vos lateral. Y otra cosa muy distinta es bidones, mordida de gente, digamos, porque no tiene el mismo valor, me parece. Naturalmente no tiene, porque vas en contra del juego cuando violas ese reglamento. No en contra de un tipo en lo personal. Muy bueno, porque a partir de... Mencionamos lo de Suárez y empezaron a llegar un montón de mensajes con el fashay, gente sexy para opinar sobre Suárez. Hay de todo. Yo no lo quiero a Suárez. Es lo que dicen, yo dame uno así, a mí dámelo para mi equipo. Hoy, si le dan 50 fechas por haber hecho esto, quiero ver si lo crees en tu equipo. Siendo un tipo que gravita lo que gravita y lo importante que es en Uruguay. Como dijo Leo Gávez, el tipo más gravitante en el mundial por ahora, y por ahí lo seguía haciendo. Uruguay no tiene mucho más que Suárez. Ayer quedó claro otra vez. Yo no estoy seguro, pero igual que sea hoy ya el más gravitante del mundo. No, digo, lo de Messi también, es gravitante, porque los únicos dos goles que hicimos en el mismo mes. ¿Y James en Colombia? ¿Cómo estás con Rodríguez? ¿Le está rompiendo ese pibe? Sí. Robben. Robben. Robben tampoco es el tipo más bueno del mundo, si te fijás. Lo que pasa es que es... Bueno, viejo. No, 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 no estoy pidiendo que me lleven a comer, no, no es un sucio, pero es terminator, quiero decir, en ese sentido es como malo, cuando digo malo digo, viste, ventajero, un tipo, no el tipo más simpático de la Tierra, pero bueno, que tampoco es extraordinario. ¿Cómo manejás el límite de eso? Digo, ¿cómo manejás el límite de aquello que excede lo formal del juego y que te puede contribuir a ganar en un partido, pero que no implica jugar con la pelota? Digo, por ejemplo, Guillermo Barros Esqueloto, dentro de tu equipo... Hablándole a la gente. Hablando, siendo a la vez un jugador que era increíble, porque tuvo un momento, Guillermo en Boca, que llegó a ser el mejor jugador del fútbol local. Digo, había algo más que tenía ahí. Guillermo desarmó a River antes del gol de Tevez de la gallina, haciendo expulsar a Hernán Díaz y a dos tipos más, en un quilombo, en un lateral, y hablándole a la gente, nada más con la palabra, con el poder de la palabra. ¿Qué te pasa con eso? No, incluso me parece... No, 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 pregunto pinchándote... No, 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 igual lo aclaro porque hay un montón que también nos mandan mensajes que piensan que nos estábamos peleando y nada que ver, estábamos charlando. Bueno, te pongo un ejemplo, te pongo dos ejemplos boquenses. Vale. Entiendo mal lo de Guillermo que la patada de Krupoviesa. Digamos, quiero decir, no puedo celebrarla nunca. No, pero está... Pero pará, hay gente que cree que es lo mismo, ¿eh? Como, y te habla Guillermo, y Krupoviesa te deja invadido en la mitad de la cancha, y te muerde coso. No es lo mismo, me parece que no es lo mismo. Una cosa es una avivada, y la avivada, claro que tiene grises, y que es muy difícil decir, y hasta acá es avivada, y acá empieza a ser mala leche. Obvio, yo creo que cuando se va en contra del reglamento, no en contra del jugador que tenés enfrente, sino del reglamento, me parece que hay algo un poco más válido, entre muchas comillas. No es lo mismo. Me parece a mí. Es apasionante. Me estás debiendo algo, pero no sé si lo vamos a tirar ahora. No, bueno, parece que para después es más tranquilo, porque ahora me hiciste poner mal. ¿Por qué te hice poner mal? Porque la gente está hablando de Suárez como si fuera el mejor amigo de todos, viejo. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo me levanté ir a nuestro héroe nacional? ¿Se olvidaron de lo que pasó en la Copa América, acá en Argentina? Yo sí me olvidé, ¿eh? ¿Cómo jugó contra nosotros? ¿Se olvidaron de las 750 veces que se tiró el Sopi y le cobraban falta en ataque? Vean ese partido de nuevo, véanlo mañana, o véanlo hoy en YouTube. Pero nosotros también, digo, si estamos mirando demasiado suerte es porque el equipo nuestro no está juntando del todo. Pero ese es otro tema que te lo tomo y hablemos de ese tema. Pero basta, estoy cansado de la Suárez manía. Estoy cansado de los Suárez maníacos. Che, qué bueno Suárez, lo quiero. Basta. Todo el mundo ama a Suárez ahora. Escucho decir Suárez. Fui al taxi, Suárez, Luis Suárez, me dice el tipo. Basta, viejo. No pasa, no hay otro argentino. No hay nadie. Y hoy en el Mundial no tenemos algo, me parece. O por lo menos, digo, tenemos a Messi, obviamente, pero... Pero no tiene esos dientes, no tiene los dientes. Yo creo que la gente se copó con los dientes, negro. No sé si se copó con los dientes, con que es este... No, el partido anterior, el partido anterior... Le ganó el corazón a todo, viejo. Y yo con el partido anterior me emocioné algo. Es la medida del fútbol, viejo. Es como Amelí, pero del fútbol. Están todos con Suárez ahora. Los flacos quieren el corte de pelo, se vendan la mano, se compra la camiseta de Liverpool. Suárez, Suárez, no escucho otra cosa. No escucho otra cosa. Terrible. Ya le estás exagerando, es muy bueno. Parece que es la única persona del mundo. Soy leyenda, ¿me entendés? Quedó un tipo solo y se llama Suárez. Y bueno. ¿Te dio pena Pirlo? A mí Pirlo... Sí, me dio pena. Pero le puso tan poca onda, le pusieron, que la verdad se merecía. Ayer era tremendo, yo lo veía y decía, loco, ponés corazón, hijo de puta, sos Italia, loco. Pero traten de empatar, pero no porque quisiera que empatara. A veces decían, loco, dame emoción. A veces somos injustos con los jugadores argentinos, porque decimos, che, sos Argentina, jugá. Bueno, Italia te empatando pasaba y Uruguay quedaba afuera y jugaban como si no tuvieran gana. A su arreglamento jugaban. Y además, igual Italia no tiene un equipo... No, ya sé, bastante limitado. Muy limitado. Pero en un momento faltaban cinco y era, bueno, tiene un centro, vaya, lo que quieran que vayan, viste. Poca. Y sí, claro, te llevaron puesto. Te hicieron el amor. Te hicieron el amor. Te llevaron puesto. Porque los otros tienen hambre de ganar. Digo, vos me decís, che, tienen ganas de ganar los uruguayos. Obvio. Obvio, eh. Obvio, gritos, todo. Tavares, le echaron un tifo. Pará, pará. Le echan al Tano. El Tano, el Tano, el Tano no lo mata, eh. Fue una jugada rara. El árbitro estaba al lado. El Tano saca la gamba cuando ve que... El Tano Marquis. Claro. El fachero, el hombre fachero. El hombre fachero. Que le sacaron al Carilindo. No, les quería decir, lo estoy viendo desde afuera porque realmente no entiendo el tema, pero como show del fútbol se cagan de hambre porque no se están peleando lo suficiente y no se están interrumpiendo lo suficiente. Me da la impresión. Es que estamos charlando sobre fútbol en general. No se puede charlar de fútbol amablemente. No, ¿cómo que no? No. ¿Cómo que no? Sí, se puede. Tiene que haber una rencilla personal que se lleva hasta límites insospechados. No, no. Que en un momento uno empieza a dañar al otro. No, 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 no. En este caso no porque creo que coincidimos en la mayoría de los puntos. Un horror. Vamos a arrancar con la música en este programa, me parece, ¿no? Porque no estaría mal. Me encantaría. Hoy jugamos contra Nigeria. Sí. Deberíamos jugar bien. Esperemos que juguemos bien, ¿no? Ojalá. Dejame soñar con que vamos a jugar bien. Yo creo que todos quieren que pase lo mismo. ¿Es un buen equipo? No. ¿O es? Ah, ok. No, pero ya no era un buen equipo irán tampoco. Claro, esa es la pregunta. Ya no es. Esa es la segunda pregunta. Sí, Costa Rica tampoco era un buen equipo, ¿eh? No, Costa Rica. Espectacular la Costa Rica, ¿eh? Sí, claro, pero ¿quién ganó este pro? ¿De quién está acertando un resultado? Nadie. Un oyente te dice, el fútbol es para vivos, hay que ganar como sea. Muy bien. ¿Escuchaste? El fútbol es para vivos, hay que ganar como sea. Hay que ganarlo como sea. Para mí no hay que ganarlo como sea. El Barcelona es la prueba viva de eso, ¿eh? Porque te ganó, no como sea. Te rompió, te destrozó y nunca tuvo que recurrir. Nunca. Ahora me van a poner un compilado de falta de puyol. Nunca hay un video de falta de puyol que se me caga la risa en este momento. Un compilado de burla de puyol. Chupara, de caro. Claro, que se me está cagando de risa. Pero lo que digo es, se está cagando de risa. Mañana, mañana que vamos a escuchar a un profeta del fútbol. Mañana, mañana vamos a ver a Guardiola. Vamos a ver qué dice. Si en un momento se pueden hacer preguntas tipo Q&A, le preguntamos por eso. Le tenés que preguntar. La mordida de Suárez. Válida, Guardiola. Y que el pedado me diga, no, pibe, no. Y si te dice... Sí, la verdad que está bien. Yo he mordido a mucha gente. Yo de mis inferiores me caractericé por morder. Hago todo el programa con peluca el viernes, si me dice. Sí, pero te sacás un gustito con la peluca. No, no hay nada, no. Tenés razón. Igual mucha gente te banca, ¿eh? Mucha gente mandó mensajes bancándote. ¿Bancando qué? Tu postura con respecto a Suárez. General. Basta. Lo de Amelie. Hay mucha gente, hay mucha gente que está de tu lado, Sogastián. De Caro, el lado de Caro de la vida. Les agradezco. Los considero mis hermanos. No vi de zurda. No sé qué se dijo en de zurda. Seguro que se celebró porque de zurda, si gana cualquiera del Mercosur contra... Parece... Es verdad que en 678 estaban justificando la mordida. No lo vi, ¿eh? Lo estoy preguntando. No sé nada, ¿eh? Y con ese presidente, ¿cómo no van a jugar? Esos dientes tan grandes, se le cae la dentadura en el hombro. Hay un peso de la dentadura de Suárez que cae en el hombro. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? En Latinoamérica, ¿eh? Si no podemos utilizar los dientes porque el imperio... Bueno, y así sucesivamente. No está mal. Mauro, ella nos está acompañando en este primer tramo de la mañana. Gracias, Mauro. Gracias por venir, ¿eh? En serio, ¿eh? Con una remera de Primus, ¿eh? Viene... Mauro viene de los noventas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mauro viene de los noventas, pero es más joven. Eso es lo que creo. Y Luke, baterista de The Roots. Un gran, un gran Luke. Un lujazo de verte acá. Me pone muy contento. Cuando quieras, Mauro, arranquemos con la lista musical de la apertura. Estamos comenzando, gente sexy.